Le damos la bienvenida aquí a la radio y bueno, la idea es justamente hablar de lo que va a pasar dentro de nueve días en realidad, ya queda muy poquito, y la propuesta sobre todo de la Unión Popular. Bueno, Marcos, primero, ¿qué te decidió hacer candidato a intendente teniendo en cuenta que hay nueve, nueve listas en este caso que para las redes sociales es un número importante, muchos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un número interesante, importante, que ha ido creciendo, digamos, en la participación, yo creo que este número de cantidad de participantes con la aspiración al Ejecutivo Municipal se debe a una falta de consenso político que viene existiendo en Río Ceballos desde hace un tiempo a esta parte, un tiempo importante, no hablo de cuatro años, hablo de mucho más, y que de repente los grupos que participamos en política y los que militamos no nos estamos sintiendo representados por un único mensaje, por una cuestión, digamos, absolutamente de Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba o el radicalismo, que son los mayoritarios. Las fuerzas más importantes históricamente en Río Ceballos, ¿no? Y hay otro peronismo, otro peronismo que está pensando las cosas de una manera diferente. Dijiste con falta de consenso, creo que nueve candidatos lo muestra claramente. Está claro, digamos, yo el otro día decía en otro reportaje que me hacían que estas nueve listas que hay están demostrando que lo que Río Ceballos no tiene es falta de proyectos, o sea, que proyectos abundan, ¿no? Y que muchos podemos tener casi todos los puntos en común, pero lo que está habiendo es una falta de consenso político. Marcos, trabajaste durante los últimos años de la gestión de Espiconia, o toda su última gestión, allí en un puesto, en un lugar clave que tiene que ser el contacto con la situación social. Exacto, sí, estuve desde el 2011 al 2015, o sea, en los cuatro años de gestión de Sergio, acompañándolo desde la Dirección de Desarrollo y Promoción Humana. Y teniendo en cuenta tu tradición también, que hablábamos antes fuera de aire, vinculada al peronismo, ¿por qué no participaste de este espacio que se conformó y era Compromiso Río Ceballos, donde finalmente salió el candidato que es de Hacemos por Córdoba y que por lo menos algunos sectores, o muchos sectores del peronismo, parece que abrevan allá? ¿Qué pasó? Sí, no sé si muchos sectores del peronismo, porque también hay un peronismo que ha quedado como uno percibe caminando y conversando con la gente, como fuera de ese espacio y herido tal vez, ¿no? Nosotros no formamos parte del Compromiso por Río Ceballos, primero porque nunca nos invitaron, nosotros venimos trabajando en un espacio de unidos, ya de una trayectoria de dos años o más tal vez, y nunca a nosotros nos llegó una invitación como espacio a sentarnos a dialogar, a consensuar, a ver qué ideas teníamos, entonces difícilmente podemos confluir en ese espacio, ¿no? Ahí estabas, Picoña, ¿no? Estaba, estaba. ¿Tu relación con él, cómo es? Muy buena, digamos, en caso de Sergio no tengo nada más que en algún punto de desacuerdos de cosas que pasaron durante la gestión, pero que más allá de los desacuerdos me mantuve firme en el compromiso que él mismo me delegó, y le estoy agradecido porque para mí significó un aprendizaje también interesante de la gestión pública, de conocer lo que es la gestión pública, y también un aprendizaje y una madurez política, ¿no? Porque uno a veces no participando tan de adentro, a veces tiene demasiadas utopías de lo que debería ser la política, y ese tiempo, esos cuatro años, a mí me dieron un aprendizaje más que importante. Y pensando un poco esto que decías de que no están todos los peronismos, si tuvieras que hablar del peronismo que a vos te contiene o te identifica, es un peronismo nacional y popular, es un peronismo identificado con lo que fueron los últimos gobiernos kirchneristas, es un peronismo más vinculado a algún primer perón del primer gobierno, algún perón de la vuelta, ¿cuál es el que más te queda cómodo? Primero el peronismo, con todo lo que puede implicar la cuestión de decirse peronista, más allá del perón de la primera o la segunda vuelta, o de los gobiernos nacional y popular de Néstor y Cristina. Por hablar de este último tramo de la historia política argentina, del 83 a la fecha, creemos nosotros y en eso abregamos también de que la construcción política que se permitió a partir de Néstor y de Cristina ha sido más que interesante y en la cual uno milita también desde diferentes espacios educativos, o sea que yo trabajo en educación, soy profesor y milito ese espacio, digamos, estamos con el equipo docente y demás para poder introducir un pensamiento crítico, ¿no? Así que estamos trabajando, y es más, lo decimos sin tapujos y sin eufemismos, que nosotros acompañamos la fórmula de Fernández Fernández, y no estamos, digamos, condicionados por un poder provincial que nos impida a nosotros manifestar nuestra intencionalidad de acompañar esa fórmula, como lo ha hecho claramente el espacio que hacemos por Córdoba, en la cual hasta ha sugerido casi de una manera democrática, de la imposibilidad de que algún candidato se saque fotos con Fernández, ¿no? Con Alberto. Entonces me parece que eso marca una distancia. Pensando un poco en esto, y te llevo a lo que es hoy la gestión de Omar Albanese, que justamente ya ahora va por la reelección, ¿cómo ves la situación de la ciudad y si tu candidatura, como me han dicho algunos de otros partidos, le va a tener que ser funcional quizás a ese albanese, porque a lo mejor ese espacio tuyo que podía sumar a una corriente peronista, se lo puedas quitar y eso termine ayudando a las intenciones de Albanese de reelegir? Sí, mira, yo creo que uno no termina siendo funcional albanese, o en definitiva, si eso fuese así, podríamos pensar que las ocho listas restantes están siendo funcional albanese, inclusive la de Eduardo Valdazzi, porque tampoco convocó a una unidad. Ellos están hablando de una unidad mal llamada, unidad, porque no están todos los peronistas contenidos. De hecho, nosotros somos un espacio peronista, yo he sido, si es que no lo han modificado, porque también lo modifican a puertas cerradas, secretarios generales del partido, y nunca estuvimos en una mesa de discusión partidaria al respecto. Entonces, me parece que eso no es unidad, esto es un estar juntos con una mera intención eleccionaria, y nada más. ¿Con qué discurso, con cuál idea saben ustedes ahora a convencer a los vecinos para que los voten aquí en Río Ceballos, y cómo ves la ciudad hoy, después de estos años de gestión de la Unión Cívica Radical con Albanese? Mira, yo creo que en estos cuatro años se ha profundizado una depresión de nuestra localidad, de nuestra ciudad de Río Ceballos, no solamente en el tema de desarrollo, planificación y la cuestión ambiental, etc., sino que también hay una depresión ciudadana, es decir, hace muchos años que no se está repensando Río Ceballos, y no solamente en este periodo de Albanese, que obviamente Albanese ha profundizado esto, es decir, su personalismo, su manera de gestionar, su falta de diálogo, su cerzarrón, su cuestión de no abrirse a otras fuerzas políticas, inclusive no construyendo un consenso, me parece que ha llevado a que Río Ceballos esté hoy en una situación de depresión, digamos, fea, digamos, es decir, uno transita la calle de Río Ceballos y está todo roto, está todo feo, falta de iluminación, hasta la gente te llega a decir las cuestiones básicas, mira, Marco, si nos arreglan la calle, ya con eso nos conformamos, y uno dice, che, que poco y que mucho al mismo tiempo, porque frente a la depresión que hay, parece que lo esencial termina siendo lo más importante, o lo básico, lo que es el deber del Estado de tener iluminarias, calles bien arregladas, etc., no están teniendo. ¿Qué problemas identificás como más importantes en Río Ceballos y qué soluciones proponen ustedes? Mira, problemas hay muchos y son diversos y complejos. Nosotros partimos de un diagnóstico que personalmente lo he compartido con el equipo de trabajo, que creemos que el 15F ha marcado un antes y un después en todos los aspectos que hacen al tejido social, la construcción de ese tejido social y de esa convivencia social. A partir de ahí, con todo lo que pasó en el 2015, con todas las desaveniencias que hubo en ese momento, de enfoques de trabajo político, social, etc., Río Ceballos no está conciliada consigo mismo. Entonces, planteamos que desde el punto de vista hasta filosófico, si se quiere, tenemos que pensar en una propuesta que de alguna manera redimensione ciertos aspectos de Río Ceballos y que lo podamos refundar entre todos. Es decir, no se ha salido de un estancamiento que ha llevado, que venía probablemente de la gestión de Sergio con falta de obra pública, por ejemplo. ¿Por qué no hay obra pública importante? Y no digo ahora con el Banese, sino ya hace mucho tiempo que eso no se ve acá. Bueno, digo, es importante tu pregunta, es muy interesante, y uno deberíamos preguntarle a los que han pasado desde Lemos, Espiconia, Espiconia Lemos, inclusive ahora al Banese, por qué no se ha abordado seriamente la obra pública, ¿no? Es decir, por qué de repente un quillo, y lo pongo como ejemplo simplemente paradigmático, anuncia una pavimentación de 15 kilómetros cuadrados con todo lo que eso implica para la convivencia social, para la transitabilidad, conectividad, etc., y nosotros anunciamos con Bombo y Platillo, el Ejecutivo Municipal, una cuadra en la calle Bolivia, creo que es, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no se invirtió en obra pública? ¿Y a dónde fueron los fondos del impuesto que el ciudadano paga? ¿No? Y la coparticipación, inclusive. ¿Están siendo afectadas a sueldo porque se ha redimensionado la planta política? ¿O por dónde están pasando? Siempre hace bandera en su discurso al Banese de que él emprolijó los números que la gestión Espiconia le dejó un caos en la municipalidad y que tuvo que trabajar todo este tiempo para dejar más o menos en caja toda la cuestión económica, ¿no? Que no sé si están así. Pero, ¿qué ves vos al respecto? Con respecto a la herencia recibida que él tanto habla y a la situación de los números del municipio. Sí, mira, digo, la herencia recibida, uno puede ser crítico en ese sentido. Yo pienso que durante el gobierno de Sergio pudo haber existido una no planificación de gobierno. De hecho, se entró en crisis política al poco tiempo de haber asumido, con internas, con dimes y diretes, con funcionarios que estaban por un lado, funcionarios que estaban por el otro, y eso permitió y favoreció una gran dispersión de trabajo. Pero también me parece que no hay que olvidar y que no hay que dejar de lado que lo sucedido, más allá de las responsabilidades políticas, etc., del 15-F, me parece que el gasto estuvo dimensionado en gran parte en lo que implicaba atender y reconstruir, en lo poco o en lo mucho que se podía, la ciudad de Río Ceballos. Entonces, si el gobierno anterior dejó, por dichos de albaneses, a mí no me consta porque nadie me ha mostrado a mí los números, Valdazzi no nos ha mostrado los números a todos los partidarios, de cómo quedó la municipalidad, pero si él está hablando de 40 millones de pesos con una tragedia que atravesó Río Ceballos, hoy estamos al 50% de ese 40 millones de pesos. Él está reconociendo que hay una deuda con proveedores corriente de un 20 millones de pesos y no hemos tenido ninguna tragedia. Entonces, hay que pensar qué pasa con la administración de los fondos públicos. Dentro de lo que tiene que ver con una campaña aquí en Río Ceballos, bueno, siempre es diferente lo que pasa con otras localidades, pero en el caso de ustedes, ¿contrataron encuestadores? ¿Tenés algunos números? ¿Cómo te manejas allí, en ese territorio donde empieza a jugar mucho el asesor político, el consultor? Mira, nosotros, voy a parafrasear un artículo que creo que lo escribía Lucas Di Marco en el diario web que tienen, que las encuestas muchas veces suelen ser un muy buen instrumento de manipulación mediática y propagandístico. Si nosotros tuviéramos recursos, probablemente también nos daríamos uso de una encuesta para ver en qué posición estamos y en qué posición están los otros candidatos. Hoy nuestro espacio se construye a pulmón con el aporte propio de los que participamos en el espacio, no solamente los que estamos en la lista, sino más de 30 personas, aparte de los que conformamos la lista, que semana a semana nos estamos reuniendo para caminar por Río Ceballos y están participando y haciendo aportes para que podamos tener, desde el voto, que hoy lo hemos acabado, terminado de pagar, por ejemplo, desde el voto, desde la propaganda, desde una propagación, etc. Entonces, nuestra construcción es bien cooperativa, si se quiere. La expectativa para esta elección, más allá de que uno siempre quiere ganar, imagina que está, pero pensando un poco, esto que vos decís, tienen que terciar en dos fuerzas muy importantes, con aparato, con recursos, incluso también aparece ahí Bombín, que es un desprendimiento de albaneses, pero que también tiene el apoyo de Lemos, el viejo Caudillo, que lo acompaña. Sí, algunas malas lenguas hablan también del apoyo de Presas. ¿A cuál? A Bombín. ¿A Bombín? Exacto. Pero lo digo como un trascendido. Bueno, Presas sigue siendo una persona que en la política de Serras Chicas tiene mucho peso, ¿no? Exacto. Mirá, el otro día había trascendido, pero tomémoslo esto como rumores de barrio, como quien dice, de conventillo, de La Paloma, en el cual justamente estaría de alguna manera favoreciendo ese espacio con la cuestión política de quitarle votos albaneses, pero también con algunos aportes interesantes en cuanto a bolsones o alguna cosita más, ¿no? Que directamente los direccionaría... Para sería. Para sería. Eso me llegó como comentario y no estoy haciendo ninguna acusación que nadie se ofenda, ¿no? No, pero esto me instala un tema ahí que también yo lo he visto en otras localidades donde, por ejemplo, muchas veces había partidos o candidatos que se referenciaban con el peronismo o con el gobierno provincial y que le aparecían candidatos también del mismo espacio, ¿no? Y que esto generaba que tengan menos posibilidades porque se dividía un voto y favorecía, en este caso, al intendente que lleva mucho tiempo y que están en las primeras localidades que cuando uno empieza a recorrer la E53. Tenemos una radiografía interesante en Mendiolasa, ¿no? De esto que estás diciendo. Entonces, que apareció un candidato, si bien venía un candidato natural... ¿Pero cuántos años lleva presas aquí dirigiendo un poco o manejando la política? Y bastantes, bastantes. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede romper esa cuestión del caudillo, del tipo que por ahí tiene, o mejor, unos intereses que tienen que ver con otras peleas, otras películas, otras historias, y no lo propiamente micro que es la realidad de la localidad. Sí, yo creo que siempre hay como intereses compartidos por todos lados. A veces parecería ser que se pone un huevo en cada canasta, ¿no? Entonces, me parece que eso merecería un análisis mucho más profundo que no sé si es este el momento para hacerlo, porque estamos en pleno proceso de campaña y uno no quiere embarrar la cancha con ningún tipo de situación que otros lo malinterpreten, pero que merecería, obviamente, un análisis profundo a nivel político y lo que pasa en el departamento Colón, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes para romper esa cuestión que está instalada, si es radicalismo o si es peronismo? ¿Cómo haces para llegar a los vecinos, para que te crean y te acompañen el día que vayan a votar? Sí, mira, nosotros, hay dos realidades, es decir, Río Ceballos del 83 a la fecha ha estado gobernada, administrada, el Ejecutivo Municipal por dos grandes partidos que es la UCR y el peronismo de Unión por Córdoba, ¿no? Y pareciera ser que siempre surgen ambos como la única alternativa y cuando la ciudadanía está pensando en alguna otra alternativa surge en esto de que mirá que si no somos nosotros los que gobernamos, por ahí el otro no sé qué le pasa, nosotros tenemos el apoyo del gobernador, otro dice que tienen el apoyo no sé de quién, cierto está que eso no ha dado buenos resultados y que la población de Río Ceballos está, entiendo y entendemos nosotros, más reflexiva en ese punto y en lo cual ya no se come el verso de que porque tenemos el apoyo del gobernador nos va a ir bien, porque de hecho gobernaba Irasota, gobernaba Esquiareti y Río Ceballos no ha progresado, es decir, lo que hemos tenido es el camino del cuadrado y se lo vende y se lo sigue vendiendo, hace poco el gas, ¿no? Y que tampoco está siendo una cuestión que esté siendo trabajada social y políticamente las interacciones, las conectividades de la ciudadanía en el tema del gas natural, lo tenemos en la puerta, que no sé cuántos ciudadanos hoy están conectados al gas. Parece que muy pocos, ¿no? Parece que muy pocos, no sé si llegan a cinco. Entonces me parece que hay que pensar, barajar y dar de nuevo y pensar que hay una realidad que yo lo quiero dejar bien claro y que Macei lo ha manifestado, no sé si por un lapsus o qué, en la presentación de Baldassi en el Howard Johnson, un peronismo presentándose en el Howard Johnson, muy interesante, bien nacional y popular, bien cerca de la militancia. Bueno, entre paréntesis, él dijo públicamente que el gobernador Escariti trabaja con cualquier intendente que salga electo. Entonces, esto de querer escudarnos con que tenemos, como dicen algunos, el apoyo del gobernador y hacemos videítos con el ministro de Finanza o con la industria o con lo que sea, bueno, me parece que ese trabajo, hay que hacer más militancia, muchachos, no hay que sacarse tanta foto. Te planteo tres cuestiones que yo veo aquí en Río Ceballos y me decís cómo las ves y posibles soluciones. Uno, la cuestión ambiental, ¿no? Tema basurales del corredor, ahora el tema de las moscas con las cuestiones de los emprendimientos avícolas, algunos dicen también lo que son algunos lugares hípicos que se instalaron en la zona, pero que vemos la invasión de moscas, los basurales hacia el cielo abierto y el avance también demográfico, porque comienzan otras construcciones, Río Ceballos empieza a expandir hacia la E53, ¿no? Por otro lado se empieza, y vos ves que se expande y crece, pero no sabemos hasta qué punto está con servicios. Yo soy, nosotros somos un ejemplo que vivimos cerca de Ñuporá, pero los servicios brillan por su ausencia, tuvimos que ser los vecinos quienes tuvimos que pagar toda la conexión de la energía, aunque la teníamos al lado nuestro, y agua ni hablar. Digo, la cuestión ambiental, la cuestión demográfica y la cuestión de Río Ceballos con un perfil productivo que le dé un poquito de proyección, porque uno ve que proyección, que algo que arranque, que tenga tirón, que la lleve a otro lugar a la ciudad, no, no aparece. Sí. A ver, vamos por partes, ¿no? El tema del medio ambiente, o el ambiente y la basura, y el tratamiento de la basura, mal llamado tratamiento, porque creemos que hoy por hoy no hay tratamiento de la basura, simplemente hay una traslación de la basura, un traslado de la basura de Río Ceballos a Piedras Blancas, como lo están haciendo muchos de los municipios del interior. Sí, pero acá en Salsipuedes hay un basura de Ciudad Abierto tremendo. Exacto, y en Río Ceballos tenemos, más allá de que se esté trasladando la basura, tenemos unas lagunas de residuos cloacales, ¿no? Que también están siendo depositados ahí, digo, entonces, no es que Salsipuedes o Unquillos no sean solamente responsables ellos, nosotros también estamos siendo responsables, porque en Río Ceballos no se está haciendo una educación por el cuidado del ambiente, por la recolección de la diferenciada de la basura, seguimos recolectando la basura como en la edad media, o sea, pasa el camión y ahí tiramos todo, desde un perro muerto hasta los pañales, hasta la cácara de la papa, ¿no? Es decir, no hay una recolección diferenciada, consciente, no se están haciendo planes sostenidos en el tiempo con las instituciones educativas, y las instituciones trabajan por programas propios, pero no porque el Estado municipal esté promoviendo que esto se haga, ¿no? Entonces creemos que hay una ausencia del Estado en lo que es educar en relación al cuidado del ambiente, ¿no? Y el Estado municipal no se puede correrle eso, ¿no? Porque afecta la vida de todos. La basura en Río Ceballos, digo, se traslada a Piedras Blanca, pero, digamos, hay otros tratamientos que no se están haciendo, y este traslado de la basura con el consiguiente costo que esto está implicando, y que cada vez es más alto el costo del traslado, por tonelada, por camión, etcétera, se está gastando una buena suma de dinero, y no, me parece que hay que sentarse con todos los intendentes del corredor y plantear seriamente, digamos, en un sentido consensuada, trabajada, estudiada y demás, bueno, ¿cómo vamos a cuidar el medio ambiente entre todos? Porque no es una cuestión solamente de Río Ceballos. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la basura? ¿Vamos a hacer un reciclado de la basura? ¿Vamos a poder recuperar algunas cuestiones de la basura? Hay sectores, inclusive en San Juan, que se están llevando propuestas y proyectos muy interesantes donde se reutilizan muchas cuestiones que salen de la basura para la construcción, para el pavimento, para el cordón cuneta, etcétera, y que implica reducir la masa de la cantidad de basura que se traslada o que se entierra, y menos contaminación. Entonces, en Mina Clavero, por ejemplo, o en la zona de Tralacierra, que hay un pozo de enterramiento relativamente nuevo, con todos los tratamientos que eso ha tenido, hoy está perforada esos tratamientos que ha tenido, la contaminación está en las capas de agua, derrochándose para la zona de las vertientes de agua potable. Entonces, me parece que el tema de la basura es un tema muy complejo y hay que tomarlo con mucha seriedad y no de una manera aislada. No es Río Ceballos solo, cómo va a resolver la basura, el tema de Río Ceballos. Cómo vamos a resolver como corredor de sierras chicas el tema de la basura. Porque a veces planteamos, y está bien, y no quiero decir que esto sea un error, che, trabajemos juntos en el corredor, cómo promovemos el turismo, y está perfecto. Cómo promovemos eventos culturales turísticos mancomunados en todo el corredor, y está perfecto. Pero también cómo cuidamos entre todos el medio ambiente. Y cómo favorecemos un tratamiento colectivo y entre municipios, intercomunal, sobre este tema tan importante. Y que nos afecta a todos. Hoy las moscas en Río Ceballos. Que se le echa la culpa, uno lo escucha a veces al intendente en algún reportaje, que es culpa de Sal Cipués. Y nosotros, con todos los residuos clacales que estamos depositando, ¿no tenemos una responsabilidad en el tema de las moscas? Son las avícolas. Bueno, perfecta. Pero las avícolas habían tenido un momento en el cual hubo toda esta explosión del tema de las moscas, pero hubo también sanciones que se les pusieron, tratamiento que tenían que hacer, cómo el tipo de alimento que hay que darle al animal para evitar justamente la proliferación de las moscas. Pero uno se puede pensar, che, ¿qué pasó con los controles? Entonces, las avícolas han sido controladas para que esto deje de suceder, o dejó de suceder un tiempo y ahora volvió a suceder. Porque hay falta de control. Ni más, ni menos. No se puede correr el estado de esa responsabilidad. Las avícolas es importante que estén, y creo en gran punto sí, porque es una de las fuentes de trabajo, ¿no? Entonces no podemos decir que se vayan las avícolas de una manera irresponsable y dejando a muchas familias, como pasó cuando se fue el frigorífico, con desempleo pleno. Entonces, me parece que hay que trabajar de una manera bien mancomunada, seria, articulando, haciendo cumplir las ordenanzas, haciendo cumplir la ley, pero favoreciendo también el trabajo del privado. Y que el estado también haga lo suyo, porque si yo le voy a exigir al privado que lo tengo al lado, que haga todo un tratamiento de las moscas, y yo, estado, voy a ir tirando los residuos cloacales ahí, a cielo abierto, como si nada pasara, me parece que no es justo. Te decía la cuestión también de una proyección, una cuestión productiva, ¿qué se puede pensar para Río Ceballos? Mirá, hay como muchas cosas para pensar y pensar juntos, creo que hay muchos emprendedores en la zona, no solamente en Río Ceballos, pero hablemos de lo nuestro, hay muchos emprendedores, de hecho la feria que se hace todos los sábados, la agroecológica, amigos aquí de Buenavista. Bueno, perfecto, es una muestra de esto que está sucediendo, donde el ciudadano asociado colectivamente está naturalmente emprendiendo, pero que el estado no está acompañando. Entonces, creo que tienen que existir políticas claras que acompañen, que generen y que favorezcan este emprendedurismo, porque es fuente de trabajo, porque es vida saludable, porque el alimento que llega a las mesas de las familias es saludable, pero a su vez también hay que darle a ellos el empujón que tienen que tener y el apoyo que tienen que tener, pero también hay que pensar, bueno, ¿qué pasa con esta vieja promesa del parque industrial que parece que cada vez de las elecciones se retoma? Porque lo he escuchado el otro día a algunos candidatos hablando del parque industrial y los 800 puestos de trabajo y se aplaude ciegamente eso, pero la verdad que no se ha avanzado por una desidia, por una falta de seriedad en el trabajo. Entonces, es otro tema que tenemos que impulsarlo, porque eso va a generar fuente de trabajo genuina, trabajando de una manera bien conectada, bien consensuada entre el estado municipal, los privados, el estado provincial, que sea también un sitio que sea amigable con el medioambiente, que no traigamos más contaminación. Entonces, para que esa fuente de trabajo sea una fuente de trabajo genuina, pero a su vez cuidadosa del medioambiente. Marcos, la verdad que agradecemos tu visita, vamos a seguir charlando la semana que viene todos los días por teléfono, a ver cómo sigue la campaña, pero ahora tenés un minuto, están los vecinos de Villa Los Altos, de Río Ceballos, te están escuchando, van a llegar el domingo 28, van a entrar al cuarto oscuro, van a encontrar la boleta de ustedes, ¿cómo la identifican primero? Primero somos Unión Popular, Marcos Quevedo, Intendente, Unidos Hacemos, y con toda la lista de concejales y tribunos de cuenta que acompañan el proyecto. Si tuvieras que hablarle uno a uno, cosa que lo estás intentando hacer estos días, pero ahora lo haces aquí desde la red, te están escuchando, ¿qué le dirías para que piensen en votarte a vos? Primero que confíen en los proyectos nuevos y genuinos que están surgiendo en Río Ceballos, nosotros somos uno de esos espacios que surge con fuerza, con fuerza de colectiva, de trabajo coordinado, que representamos el sentir de mucha de la gente, eso también es importante, este sentir de que hay un hastío frente a estas cuestiones mayoritarias, así que tenemos que trabajar en esa línea, y le pedimos y le pido a todos los ciudadanos que acompañen este proceso porque es un proceso serio, pensado en el tiempo y que proponemos gestión. Si nosotros proponemos gestionar, yo no vengo, ni el equipo viene con una promesa de que vamos a faltar 50 cuadras, ni que vamos a hacer un parque bonito en la orilla del río, etcétera, sino que vamos a gestionar todo aquello que para Río Ceballos le está haciendo falta, escuchando al vecino de manera individual, pero también al vecino organizado colectivamente, organizado cooperativamente. Tenemos que ir generando fuentes de trabajo, la cooperativa es una fuente de trabajo, una fuente de producción, una fuente de participación, tenemos que favorecer el cooperativismo, tenemos que favorecer ese tipo de participación. Garantizamos del espacio por mi formación, por mi trayectoria, y así lo hicimos cuando estuvimos en Promoción Humana, una capacidad de diálogo. Es decir, necesitamos todos los espacios que constituyen la sociedad de Río Ceballos, organizados en diferentes espacios políticos, cooperativos, culturales, etcétera, sentarnos y lograr un gran consenso que saque a Río Ceballos de esta mediocridad en la que estamos metidos hace mucho tiempo y hay un individualismo que nos está matando. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel, y por este espacio. Marcos Quevedo.